Ya se mira. Música Linda, menudita, como pétalo de rosa Como ayer, como cosa, como planta margarita Con tus ojos que despiden Un gallito de soñación Que llene el corazón Cuando llora, cuando ríe Música Menudita, menudita, como pétalo de rosa Como ayer, como rosa Como blanca margarita Con tus ojos que despiden Un gallito de soñación Que llene el corazón Tu amor llora, cuando ríe Música Llévame en tu redespresso para besar tu vomita Música 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 Llévame en tu redespresso para besar tu vomita Dévame en tu redespresso para besar tu vomita Dévame en tu redespresso para besar tu vomita ¡Gracias! Música 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 Música